Te has metido entre mis venas Tanto necesito, es tu aliento lo único que yo respiro Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate para mí Las estrellas brillan más y estoy contigo Y por fin las cosas llegan al destino Como un despertar Ahora sé que tú te has vuelto mi camino Y las cosas hoy por fin tienen sentido Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche que no tenga mañana No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste Regálame una noche que no tenga mañana Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate, quédate para mí Quédate, quédate para mí No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste y no te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste